El programa El Parrandón El programa El Parrandón El programa El Parrandón Sí señor, qué rico haber compartido con ellos, con todos los cantantes, todos lo hicieron muy bien, pero uno fue el ganador Camilo, aquí le entregamos el regalo que es de parte de CNC y de El Parrandón, aquí está mire atrasito para que lo disfrute con toda su familia y los invitamos para que nos sigan viendo cada año porque CNC, El Parrandón, si cumplen mi vida, chao. Las directivas de CNC Noticias, del canal CNC y por supuesto El Parrandón hicieron entrega de El Cerdo en el concurso del programa El Parrandón. A Camilo Flores queremos agradecer también a todos los televidentes que estuvieron todas las noches conectaditos con nosotros participando y a Camilo a que disfrute ese gran marrano que le hace entrega hoy 30 de diciembre, El Parrandón, que lo disfrutes Camilo. Así le cumplió al ganador del programa El Parrandón, el canal CNC. De igual manera el señor Albert Rojas, segundo lugar del concurso, recibió su premio en vivo. CNC Noticias está con la comunidad. Una queja ha interpuesto un ciudadano a través de nuestro informativo, quien después de las obras que se efectuó en la calle 14 manifestó que le generaron un daño en la línea telefónica y hasta hoy no se lo han solucionado. Un ciudadano manifestó en CNC Noticias su inconformidad luego de finalizadas las obras de la semi-peatonalización de la calle 14, pues según manifestó, le generaron un daño que hoy no ha sido atendido. Bueno, vengo a quejarme con la empresa de teléfono de Cartago. Lo que pasa es que del martes a los ocho días, con los arreglos que están haciendo en la peatona de la calle 14, nos reventaron el cable telefónico. Y esta semana, hace ocho días fui, que entre ocho días volviera, que ya pasaron los ocho días, hasta son de hoy, que nos han restablecido la línea telefónica. Entonces, que lo que me parecen muy irresponsables, los que hicieron el trabajo no pusieron cuidado para mirar el cable, que lo dañaron, lo reventaron y parte de esa inmediata nos quedamos sin teléfono. Como en las otras casas vecinas, por ejemplo, en la registraduría, si tienen línea telefónica. Entonces, ¿qué pasa? Como el mal servicio, uno va allá y nos pone, como dice, perdónme, a tomar el pelo, a vacilar y eso es que falta de respeto también, porque no se mueve, para eso está pagando un teléfono. Para eso está pagando un servicio, para que se nos vuelven y nos restablecen la línea telefónica. Este 31 de diciembre, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios da a conocer que está preparado para atender cualquier eventualidad que se pueda presentar en la ciudad de Robledo. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios se encuentra preparado para atender cualquier eventualidad que se pueda presentar este 31 de diciembre. Sí, siempre pues estamos en este caso, pues de pronto le pondríamos más énfasis, de pronto a la parte de incendios, incendios estructurales, incendios forestales, pues no tenemos ahora nada, porque la verdad es que la vegetación está verde y en este caso no tendríamos, pues de pronto una probabilidad de incendio forestal. Pero sí incendios estructurales, de pronto estar alerta con lo del río, que también pues de todas formas no saben en qué momento pueda llover, también para el sur y vaya a subir el caudal del río Cauca y llueva por el Quindío y tengamos nosotros un represamiento del río La Vieja a nivel de Cartago. Lo de la pólvora es muy importante tenerla en cuenta también, evitemos, a pesar de que lo que fue el 7, el 8 que esperábamos, de pronto atender emergencias por quemado no hubo y esperemos que continúe así. El fin de año se da para eso, siempre el 31 de diciembre se quema mucha pólvora y es mejor evitar quemar este elemento, más bien que sea una persona experta que lo haga, pero en todo caso es mejor evitarlo. Recordemos de igual manera que ya está al servicio de la ciudad la nueva unidad de rescate que en caso de alguna emergencia podrá apoyar cualquier eventualidad en esta fecha. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva, aquí en CNN Noticias, su noticiero. Este es el último reportaje que hacemos de deportes en el año 2016, esperando que lo que resta de este año sea lleno de éxito, de muchas felicidades, de mucha unión familiar y esperando que el 2017 nos depare lo mejor, mejor que este 2016. Hablando ya de deporte, tenemos que hacer un amplio análisis, pero de eso en enero estaremos conociendo los resultados. Mientras tanto, aquí en CNN Noticias vamos a hacer un resumen de lo más importante que se llevó a cabo, que se efectuó en el deporte en la ciudad de Cartago. Y tenemos que iniciar con Alejandro Hoyos, un hombre de muchacho del tenis de campo que ya está haciendo la gira por Sudamérica cada año. El próximo, en el 2017, será el cuarto año invitacional que tiene este muchacho de la ciudad de Cartago. El motociclismo también nos entregó un campeón nacional, Gustavo Ramírez. Esperamos que cuente con el apoyo, con el patrocinio necesario para que el año entrante vaya y revalide ese título que ha alcanzado en este 2016. En el atletismo tenemos dos figuras importantes. Uno, Mario Incapié, hombre que ganara ocho carreras en este año 2016. Y Jennifer Larissa Rodríguez, que está catapultada o mejor proyectada a que en muy pocos años debe ser ya campeona nacional. Y por qué no, seguir soñando con que pueda llegar a los Juegos Olímpicos. Esperamos que se le dé todo a esta buena atleta y a Mario Incapié, felicitarlo por el ejemplo que le está dando a los muchachos en el deporte del atletismo. En el ajedrez, todo lo que hace Orlando Marín por los torneos del Eje Cafetero. Nombre que reúne más de 200 participantes. Al igual que los torneos de ajedrez que se juegan en la calle 13. Nos parece importante revalidar todo esto que se hace por el deporte de ciencia. En el baloncesto, lo que hace Gustavo Tobón con su escuela, al igual que las participaciones y campeonatos que realizó durante este año. El voleibol, qué decir, de Danilo Romero y de Cristian Gamba. Dos hombres que han entendido que la forma de llegar arriba a la parte élite es la formación de escuelas. Esos dos clubes que tienen nos parece importantísimo y por lo tanto van para ellos también las felicitaciones. En el fútbol de salón solamente escuchamos a Derri y David Sánchez, al igual que a Juliana Muñoz. Son nuestras dos figuras, nuestros dos estandartes que seguirán brillando con luz propia. Y en el fútbol, pues nos quedamos solamente con Fernando Cárdenas que jugó en el Real Cartagena. En el jatquido y tecondo, hay que decir que aquí también se tuvieron grandes éxitos para este año 2016 en manos de su entrenador Jesús Zuluaga. Recordemos que hasta el momento es el deporte que más méritos tiene a nivel de Juegos Deportivos Departamentales. A la Dirección de Deportes y la Alcaldía, exaltarles lo que fue la consecución de Cartago como sede de los vigésimos primeros Juegos Deportivos Departamentales para el año entrante. Al igual que los campeonatos nacionales que se realizaron en nuestro municipio de boxeo y del baloncesto. ¿Qué queda para el 2017? Esperando que el Consejo Municipal vuelva y en sus primeras reuniones haga una adición al presupuesto porque prepararse, hacer fogueos, tener buena implementación y excelente participación en Juegos Deportivos Departamentales demanda eso. Que haya un buen músculo financiero y eso solamente se puede obtener gracias al Consejo, a la Alcaldía, que determine cuál va a ser el presupuesto final para que nuestros deportistas, nuestros representantes tengan todo lo necesario para salir muy bien librados de lo que son Juegos Deportivos Departamentales. Amen también de los escenarios con que podamos quedar. Seguimos insistiendo que las dos canchas auxiliares en la calle 20 del complejo deportivo que se llamará Oscar Albeiro Figueroa, lo ideal es que sean con techo. Un feliz año para todos y para todas. Dios nos bendiga.